No estás loca, Santa Teresa de Jesús, no estás sola, Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. No estás loca, Santa Teresa de Jesús, no estás sola, Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Vivo sin vivir en mí, porque de amor voy a morir, vivo sin vivir en mí, porque de amor voy a morir. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, vivo ya fuera de mí, después que muero, porque vivo en el Señor que me quiso parecir, cuando el corazón me puso en el estuario, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, porque de amor voy a morir. Vivo sin vivir en mí, porque de amor voy a morir. Vivo sin vivir en mí, porque de amor voy a morir. Vivo sin vivir en mí, porque de amor voy a morir. Vivo sin vivir en mí, porque de amor voy a morir. Vivo sin vivir en mí, porque de amor voy a morir.